A las dos de la mañana A sus ruegos y consejos yo jamás les hice caso Me salí, le di un portazo y yo llorando la dejé Hoy me encuentro arrepentido, sé que soy solo un chiquillo Me siento solo y perdido, en verdad no sé qué hacer Esta triste madrugada conocí a un señor muy raro Barba grande y ojos claros, muchos consejos me dio Me dijo vete a tu casa ya llegando a ver qué pasa Te aseguro que tu madre va a brindarte su perdón Estaba rayando el alba cuando a mi casa llegaba Y cuando toqué la puerta fue mi madre la que abrió Me abrazó y me dio de besos y mi padre pobre viejo De rodillas ante un Cristo daba gracias al señor Hoy vivimos muy felices, ya cambié, ahora soy otro Me volví muy estudioso, tengo metas que alcanzar Cuando yo sea grande quiero llegar a ser ingeniero Con las malas compañías ya no me voy a juntar Es por eso que a los jóvenes yo quiero aconsejarles Hagan caso de sus padres como yo lo hago también Y aquel hombre de la casa de ojos claros y de barba Que me dio tantos consejos, Dios lo guarde donde esté Me voy a juntar Te aseguro que mi madre hasta el hombre